si lo voy a decir y te voy para el mundo entero torneos en el barcelo que no está el torneo de arlesis en la cancha del torneo de bachito hoy lunes festivo 14 de octubre de 2019 una temperatura agradable después de un fuerte calor está ventilando y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.